¿Qué es la novedades de la semana? Que surgieron de la última reunión del grupo de enlace del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la AFIP, donde se trataron diversos temas relativos a la moratoria y al blanqueo, en el cual, y esta reunión fue el 29 de octubre del 2016, y en la cual surgieron varias aclaraciones de temas importantes y se fijaron entre ellos algunos criterios que son de suma importancia para decidir la incorporación y cuando se decida hacerlo correctamente de bienes y tenencias, tanto en el blanqueo como de deudas, en el plan de moratorias. Por otro lado, y digamos, siendo que esta novedad quizás sea de índole provincial, pero como está asociado al blanqueo, quiero mencionar que hubo dos jurisdicciones que adhirieron al Plan Nacional o a la Ley Nacional de Sinceramiento. Ellas fueron la Pampa con la Ley 2936 del 21 de octubre, en la cual adhirió casi en todos los términos al blanqueo, liberando del pago de todo impuesto provincial de dichas jurisdicciones, que pueden ser ingresos brutos, sellos e inmobiliario, sobre los bienes o tenencias que se hayan incorporado en el blanqueo, y a su vez, perdonando cualquier tipo de sanción, infracción o multa que pueda recaer sobre esos bienes. Por otro lado, se incorporó también la jurisdicción Tierra del Fuego, mediante la Ley 1122, pero en distintos términos. En este caso, Tierra del Fuego, solamente establece la liberación de toda acción penal sobre los sujetos que adhieran al blanqueo, pero no hace ninguna excepción respecto al pago de los impuestos, ya sea ingresos brutos, sellos e inmobiliarios, sobre los bienes que se incorporen. Cabe agregar a la jurisdicción La Pampa, que ésta estableció, como ya hicieron algunas otras jurisdicciones, un impuesto especial en ingresos brutos, en el impuesto sobre ingresos brutos, a la licuota del 1% sobre los bienes o tenencias que generen el pago de estos impuestos. Esto ya se viene repitiendo en varias jurisdicciones. Siguiendo con el ámbito nacional, tenemos aclaraciones respecto al pago trimestral del IVA. Ustedes recordarán que con la resolución 3878, se estableció un pago trimestral del impuesto al valor agregado para aquellos sujetos o sociedades que puedan ser caractulados dentro de una de las sociedades micro, pequeña o mediana empresa, del tramo 1 de la resolución 24 del 2001 de la CEPIME, de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, en la cual establecía esta resolución la posibilidad de pagar el IVA trimestralmente. ¿Esto qué quería decir? Se pagaban los dos primeros meses del trimestre junto con el tercer mes en el vencimiento de la declaración jurada de ese tercer mes. Luego se publicó o se sancionó la ley 27.264, en la cual se estableció también un beneficio, entre otros beneficios establecidos en esa ley, un beneficio para el pago del IVA. Pero aquí se refería solamente a las pequeñas, a las micros y pequeñas empresas, en el cual, digamos, esta ley establecía un pago diferido del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que se proponía el pago del IVA en el segundo mes posterior al mes del vencimiento de la declaración jurada respectiva. Quiere decir que todos los meses la declaración jurada del IVA se iba a pagar en el tercer mes del mes de vengado correspondiente, no haciendo distinción, digamos, ninguna con respecto al trimestre. Esto era para todas las posiciones de IVA. En este caso, como venimos mencionando, había una diferencia entre la resolución 3878 y la ley respectiva, porque en esta ley quedaban, aparentemente, quedaban fuera de este beneficio a las medianas empresas, las medianas empresas del tramo 1. Por la diferencia de la disposición respecto al pago, y por esta gran diferencia, es que la AFIP promulgó la resolución 3945, donde estableció algunas pautas respecto a este periodo de transición. ¿Qué dijo en esta resolución? En esta última resolución, dijo que las micro y pequeñas empresas que habían optado por el IVA de pago trimestral durante, o digamos, por la resolución 3878, iban a ser incorporadas de oficio a partir de la posición diciembre. Y respecto a las medianas empresas que también habían incorporado, o habían solicitado la incorporación para el IVA de pago trimestral de la resolución 3878, dijo que éstas iban a poder seguir tomando ese beneficio hasta el primer día del mes posterior al vencimiento de las declaraciones juradas, donde iban a ser dadas de baja de este beneficio, e iban a pasar a pagar el IVA en forma, la presentación y el pago en forma mensual, es decir, como lo hacen habitualmente, o como lo hace todo el contribuyente en forma habitual. Esto es una gran diferencia respecto a esta clase de empresas con las micro y pequeñas. Siguiendo con el ámbito nacional, tenemos que salieron algunas modificaciones respecto al sistema de facturación y registración mediante controladores fiscales. Esto se da en el marco de la resolución 3953 y viene al caso mencionar que por la resolución 3954 se han incorporado muchos o, digamos, varios equipos de nueva generación, controladores fiscales nueva generación. A partir de esto, la AFIP cree necesario hacer alguna adaptación al sistema de facturación y registración mediante estos controladores fiscales y, entre las principales, dice que deroga la obligación de la información semestral de los comprobantes emitidos, que estaba estipulado en la resolución 3561. Establece precisiones para tramitar la baja de los controladores fiscales cuando existe una falla en el hardware de los mismos. También se efectúan algunas modificaciones relacionadas con el resguardo de los duplicados electrónicos de comprobantes y la emisión de comprobantes por su extensión, que por su extensión debe ocupar más de un documento y hace también una distinción del detalle de los diseños de los registros. Pasando ahora al ámbito provincial, y como algo muy importante sucedió en esta semana, fue que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un dictamen de la Dirección General de Análisis Fiscal del 4 del 11, hace poquitos días, aclaró cuál es la situación respecto del nuevo régimen de recaudación de los agentes de recaudación respecto al impuesto a los ingresos brutos. Esta aclaración se refiere especialmente al régimen de percepción donde sostiene la dirección que solamente cabrá la percepción cuando los contribuyentes sean contribuyentes de la jurisdicción, ya sea en forma de contribuyentes locales o mediante el convenio multilateral. Se desprende, va de suyo, que se desprende que aquellos contribuyentes que no sean contribuyentes de la jurisdicción, tanto en forma local o por medio del convenio multilateral, no serían, digamos, responsables o no serían sujetos de hacerse, para practicárseles, las percepciones. Habla únicamente de percepciones, pero creo que este concepto sería bueno que se amplíe también para el régimen de retención. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de una resolución de la Administración General de Ingresos Públicos 503, crea un sistema de fiscalización electrónica. Este sistema de fiscalización electrónica consiste en que la administración puede iniciar una fiscalización enviándole el requerimiento en forma electrónica al domicilio fiscal del contribuyente y éste podrá o tendrá un plazo de 10 días para contestar este requerimiento. Y además, mediante el sistema, hay una aplicación dentro de la web del fisco por la cual el contribuyente podrá, inclusive, adherir o adosar información que hagan a su defensa o que, digamos, sirvan de base para su defensa. Por último, en el ámbito laboral, tenemos como novedad que el SECLO dio precisiones respecto a la asistencia o a la licencia de los trabajadores que tengan algún tipo de trámite en el SECLO para poder asistir a las audiencias y también novedades por tema reclamos de accidentes laborales. Respecto de la asistencia, el SECLO aclara que los trabajadores en relación de dependencia que van a asistir a una audiencia en el SECLO tendrán el día cubierto, es decir, se le abonará el día o los días que necesiten para asistir y a las audiencias que el SECLO le demande. Respecto a los reclamos por accidentes, dice que por reclamos para accidentes laborales o enfermedades profesionales, se establece como requisito esencial acompañar un informe médico público o privado en el cual se establezca la patología de la enfermedad por la cual está haciendo el reclamo y el porcentaje de incapacidad que puede llegar a tener y la fecha de inicio de esta patología. También se indica en estas novedades del SECLO que se tomará como base para todos los parámetros del cálculo de los montos de la reparación dineraria, la fecha de la primera manifestación de la enfermedad. Bueno, estas fueron las principales novedades, espero que les sirva y nos veremos próximamente.